¡Familia! ¡Ya estoy en casa! ¡Mueve a tus siete! ¡Mueve a los hombres! ¡Álvaro! ¡A cenar! Martina ¡Mamá, respet! ¡A cenar! ¡Alvarito, pero cúbreme! ¡Que estoy recargando! En esta casa no me hace caso ni Dios. ¡A cenar! Buenas noches y bienvenidos a Telecinco. ¡Menudo programón tenemos hoy! Telecinco, contigo siempre. ¿Qué hacéis? ¡Mamá, las gafas!